Ahí la ves muy sentadita con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa porque se cree la más bonita Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada a la orgullosa Se va a quedar sin novio a la orgullosa No quiero yo bailar con la orgullosa Que nadie se le acerque a la orgullosa Que nadie baile ya con la orgullosa Se va a quedar sin novio a la orgullosa Y ya tiene la culpa por ser así Y esta es la prima, la que ustedes ya conocen Muevele hueco, muevele hueco Ahí la ves muy sentadita con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa porque se cree la más bonita Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada a la orgullosa Se va a quedar sin novio a la orgullosa No quiero yo bailar con la orgullosa Que nadie se le acerque a la orgullosa Que nadie baile ya con la orgullosa Se va a quedar sin novio a la orgullosa Ella tiene la culpa por ser así Y sáquenle la vuelta a la orgullosa Déjenla sentada a la orgullosa Se va a quedar sin novio a la orgullosa No quiero yo bailar con la orgullosa Que nadie se le acerque a la orgullosa Que nadie baile ya con la orgullosa Se va a quedar sin novio a la orgullosa Ella tiene la culpa por ser así